Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos un nuevo modelo tipo B12 Ferrari está rodando debajo de un Ferrari Roma y como dice la pregunta aquí del título, se acerca al sucesor del 812 bueno, como sabemos la marca automotriz italiana Ferrari pretende seguir manteniendo viva su línea de modelos tipo B12 con motor frontal tal y como revela esta mula del modelo Roma con un profulsor tipo B12 instalado que fue casado precisamente en video y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque varias veces al grueso el público se le ven los ojos de la línea de B8 con motor central trasero ahora tipo BC con el Ferrari 296 GTB los Coupé tipo B2 atmosférico Ferrari no solamente siguen siendo la élite de la línea regular de Ferrari sino que continúan representando también la esencia más pura y primigenia de la marca automotriz del cabalino rampante bueno, el modelo 812 representa aquí el nivel y legado de la línea actual de la marca Ferrari pero su tiempo está cerca de poner punto final y bueno, la buena noticia es que la marca automotriz Tomicilada Maranello parece ya estar trabajando en un nuevo sucesor y bueno, al menos eso es lo que parece seguir a este coche mula de pruebas en forma del Ferrari Roma que fue casado en video por un canal de YouTube llamado Car Spy Medi bueno, un modelo prototipo en el que a poco se ponga al oído se notará que no existe algo habitual y es que en vez de poseer un motor tipo B18 debajo de su capó posee un profulsor tipo B12 atmosférico y bueno, esto quiere decir que se podría estar presentando los primeros pasos del que será el sucesor del ya veterano modelo 812 Superfast y su estirpe y bueno, a primera vista parece simplemente un modelo Roma camuflado pero en el momento en el que este coche está en movimiento se puede notar que notablemente es mejor que el original que está animado por un profulsor biturbo tipo B8 de 3,9 litros que tiene como potencia 612 cv y bueno, no es algo nuevo eso de cambiar el profulsor tipo B8 convencional por un tipo B12 en otras marcas como la británica Stone Martin con los modelos Vantage más especiales como el reciente y último B12 Vantage y bueno, aunque parece menos probable que en un coche de la marca Ferrari no suele ser bastante habitual y bueno la opción más posible por tanto parece la de estar ante el sucesor del 812 oculta bajo un automóvil mula precisamente del Ferrari Roma y bueno, otra cosa es que es ya el tipo B12 que ya se está y bueno, cabe mencionar que el 12 cilindro más reciente de Ferrari es el tipo B12 de 6,5 del modelo puro sangre donde posee como potencia 720 cv más que suficiente para un todoterreno exótico como este pero no tanto para ser el sucesor de un coche coupé de un automóvil coupé que en su versión estándar ya superaba los 800 cv y bueno, llega entonces la pregunta clave ¿será este tipo B12 el primero en poseer algún tipo de asistencia en forma de turboalimentación o de electrificación o continuará manteniendo fiel al atmosférico con unos pocos ajustes para superar las cifras del modelo 812? bueno, se tendrá que esperar un poco para descubrir la respuesta pero en una línea en la que el modelo 296 GTB ya introdujo la electrificación a parte de los modelos de versión limitada como el SF90 Stradale no sería para nada extraño verlo también en la línea más alta de Ferrari bueno, sea como fuere si suena igual de bien que el video que seguro que sus futuros clientes y los fanáticos de la casa automotriz italiana pueden darse por satisfecho y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao